...con círculo 5G. Tenemos un poder en 108 megapíxeles. Es una cámara bastante avanzada para poder tener muy buenas fotografías, muy buenos recuerdos y en general todo el poder. Pero, ¿qué es el poder? Vamos a tener una potente cámara, un diseño atrevido y muchas cosas más. Vamos a empezar con el diseño, como les dije al principio. Entonces, este diseño viene en cuatro áreas. Tenemos el negro, tenemos los azules y tenemos el azul caribe y el azul celeste. Vamos a mirar el tema de la cámara. El tema de la cámara es un momento importante, 108 megapíxeles. Tenemos acá el tema del resumen. La cámara, como ven, tiene un módulo muy elegante, haciendo que cuando lo coloquemos en el bolsillo no haga tantos mejores, fotografías, recuerdos, mucho mejores. Ahora, para poder desafiar esto, tenemos una cámara, luego repito, de 108 megapíxeles. Es muy importante conocerlo porque en el rango de precio que vamos a tener, pues casi ninguna cámara tiene 108 megapíxeles para otorgar ese gran modelo de calidad, de diseño también. Tenemos esta fotografía. Esta fotografía es tomada con la cámara principal de 108 megapíxeles. No solo son más megapíxeles, estamos en esas condiciones de luz, que son un poco oscuras, es un poco difícil capturar buenas fotografías. Sin embargo, acá, el Redmi Note 11 Pro 5G con esta cámara y los nuevos avanzados de inteligencia artificial, pues nos va a permitir tomar muy buenas fotografías, como esta que estamos viendo acá, es el modo nocturno 2.0, que nos va a permitir fácilmente hacer foto acá. Acá están las tres cámaras. Tenemos la de 108 megapíxeles, tenemos una gran angular ultra gran angular, para abarcar mucho más espacio, y la cámara Mac, para poder tener esas fotografías cercanas, para poder tener ese encuentro microscópico. No solo son más megapíxeles, para alta resolución, para imprimir grande, sino también la calidad en momentos como este. En Bocalips una pantalla con tecnología a moler. Otra ventaja, es tener los colores reales. Una pantalla con él, también tiene algo muy importante, y es que es la tasa de refresco. Para los gamers, sobre todo, cuando tenemos un juego, estamos jugando en línea, y queremos matar o derrotar a más personas, les va a ser muy fácil tener un azul y es bastante bueno, una pantalla de 120 Hz. Ahora, una pantalla puede tener una buena calidad, puede tener una muy buena tasa de refresco. Sin embargo, es importante también, que esté protegida. Por eso, tenemos la protección de Corning, Corning, Glass, SIGSA, que tengamos por más tiempo un celular bonito, duradero. En lo sumen de la pantalla, el tema que viene a continuación, es el poder, que básicamente es el rendimiento de élite. Venimos con un procesador muy especial. Lo primero, es que viene con 5G, está listo y preparado para la tecnología 5G. Este es el Snapdragon 695. Este procesador, no solo es veloz, tiene un muy buen rendimiento. También tiene la gran ventaja de que ahorran esto. Aparte del procesador, tenemos otras tecnologías que nos van a ayudar. Acá, por ejemplo, tenemos las memorias. Viene con una memoria RAM de 6 GB y una memoria interna de 128. Si de pronto, no nos alcanza el espacio porque queremos guardar más música, más videos y demás, tenemos la posibilidad de expandir la memoria hasta una vez. Y lamentablemente, 10%, 8% o a veces menos. La carga rápida es muy importante, ¿verdad? Sin embargo, en este producto, acá tenemos una carga, ¿esto qué quiere decir? Esta combinación, que vamos a cargar en aproximadamente 42 minutos, de 0 a 100%. En resumen de la batería, en este celular, el Redmi Note 11 Pro 5G, tenemos un sistema de enfriamiento líquido. Es un sistema que va a permitir que tengamos en todo momento otra sensación de frío para que no tengamos en todo momento.